¿Qué va a haber una reducción de participaciones federales que va a tener Sonora en el presupuesto federal aprobado? ¿Es correcto la cifra que se está manejando de que vamos a tener cuatrocientos millones de pesos menos? No, no es correcto. Es diferente al 2023 que en este año que estamos terminando. Sí, hubo una baja en las participaciones federales de alrededor, pero en cambio tuvimos ingresos excedentes en materia de recaudación estatal. Fue eficiente en nuestra área de recaudación y eso de alguna manera compensa la caída de las participaciones federales. Después nos impacta alrededor de seiscientos, setecientos millones a la baja. Ok, entonces se termina compensando la eficiencia en el manejo de recursos y de captación que tuvieron, pero sí hay una reducción de participaciones federales. Sí, hay una reducción. ¿Y de cuánto es la cifra más o menos de la reducción de participaciones federales? Bueno, estamos hablando alrededor de mil millones de pesos, ¿no? Mil millones de pesos sería la reducción de participaciones federales, es bastante. Y la captación de ingresos que ustedes tuvieron por manejar de manera eficiente, ¿a cuánto aumentó? ¿Sí compensa los mil millones de pesos menos? Casi, casi, casi. Hasta ahorita llevamos alrededor de 800 millones de pesos.